¡Para! ¡No, pobre chis! ¡No! ¡No, para que todavía hay cuetes! Se está quemando ¡No! ¡Cuidado! ¡La rueda! ¡Corre! ¡No! Sí, ahí la salvamos ¿Por qué ahí? ¿Por qué ahí? Eso, podrían haber volado al cielo Me parece ¿Sí? ¿Está bien? ¡No! ¿Dónde se fue? ¡Gin, Gin! ¡No! Bueno, este es un festejo por un partido de fútbol por Alemania ¿Por qué no nos pusimos en la terraza? ¿Qué pasó? Que no nos pusimos en la terraza, me parece ¿No hay ningún cohete más? No sé ¡Cuidado! 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 ¡No! ¡Cercá! ¡Uf! ¡Para la moneda! ¡Cuidado! ¡El pasto! ¡Para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vení, Elena! ¡Vení! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Pedor! ¡No! ¡Ay! ¡No quiero avanzar! ¡Oh! ¡Lo estamos! ¡Vuelve! ¡No! ¡Uy! ¡Qué peligroso! ¡Voy, terrible! ¡Voy! ¡Voy, bueno! Un buen festejo Igual lo hubiéramos hecho en un lugar donde vayan hacia el cielo, me parece Hay que apagar un poquillo el fuego ¡Ah! ¡Con! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre! ¿Qué has hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo es que quema? Metano Metanol Metanol No puedes ni pensar Bueno, todo bien Aguantaron Ahora se lo mando a Vale Gracias por lo pesado Muy bueno Una despedida Adiós Adiós Chau ¡Gracias! ¡Gracias!